No dejar títere con cabeza Para arrancar, suavecito Cuenta el historiador Balmaceda, Dani Balmaceda Que en la edad media Las obras de títeres Terminaban con todos los muñecos peleándose Y muchos quedaban sin su cabeza De ahí viene la frase No dejar títere con cabeza Acaban de concederle el arresto domiciliario Al ex vicepresidente Amado Dudú Preso condenado a 5 años y 10 meses de prisión Por el caso de Coneca Ecográfica Para estar liberando a Carlos Zanini A partir de lo que ha dispuesto la fiscal Gabriela Baigún Ordenan la libertad del ex ministro de planificación Julio De Vido Recordemos que cumplía prisión domiciliaria En su casa de Zárate Cristóbal López El dueño del grupo Indalo Y Fabián de Sousa Y Fabián de Sousa, su socio Han sido puestos en libertad Ha sido ordenada En la Cámara Federal En la causa de los cuadernos de las coimas El tribunal que lo estaba juzgando Decidió absolver una causa de lesa humanidad Al ex jefe del ejército del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner César Milani César Milani Que estaba preso La jueza federal Sabrina Námer acaba de otorgar el arresto domiciliario para Luis de Lía Luis de Lía Una vez que se ha dado de alta del sanatorio Anchorena Fiscal Abel Córdoba Ante el planteo de Lázaro Báez Dice SLD La prisión domiciliaria SLD La prisión domiciliaria Una caución real de 5 millones y medio de dólares No hay dudas, ¿eh? No dejaron títere Con cabeza En menos de un año Todas estas joyitas republicanas Han recuperado su libertad Bueno, Lázaro la semana que viene Ahora, ¿no se dan cuenta que esto es medio provocador? En este momento, ¿no? Esto funciona como una provocación Para la mayoría de la sociedad argentina Que es honesta Que se rompe el lomo Laburando sin afanar Me parece que La liberación de Báez es una metáfora, ¿no? Una metáfora perfecta Del momento que está viviendo el país El laburante honesto Preso en su casa Por una pandemia, obviamente Y este malandra Procesado por quedarse con 200 millones de dólares Libre En su barrio privado de Pilar Yo supongo que vos jamás imaginaste Pasar un día de la independencia así Con tan poca independencia Con tan poca libertad Hemos cedido Obviamente Repito, hay una pandemia La libertad de circulación De reunión De comercio De protesta Entonces El pedido concreto Todavía no Cuando lo peor del coronavirus haya pasado Es Yo te diría Nueve razones para ser libres Un 9 de julio Poder trabajar Libertad de trabajo Poder circular Libertad de circulación Poder reunirnos Libertad de reunión Poder estresarnos sin miedo Sin miedo Sin miedo a ser reprendido Escrachado ¿No? Cacheteado Carpeteado Poder comerciar En algún momento No tiene nada de malo ¿No? La libertad de comercio Poder abrir mi negocio Mi industria Sin miedo a ser robado Sin miedo a que me revienten Mi silobolsa Poder contar con el congreso ¿Se acuerdan? El congreso era Un lugar donde se juntaban A charlar A legislar Que se junten Que debatan en serio No por Zoom En serio ¿No? Poder contar con la justicia La justicia era algo Bueno Son como unos señores Que se visten muy bien Y juzgan Dicen Este es culpable Este es inocente Les pagan Bastante bien 500.000 600.000 pesos Tienen choferes No pagan ganancias Eso Se llama justicia Ya No lo recordamos muy bien Pero bueno Eso existió alguna vez en Argentina Que se termine esta feria judicial eterna Poder vivir sin impunidad Sin asesinos Sin violadores Y sin corruptos libres Caminando por la calle Y el noveno punto sería Poder contar con una jubilación digna ¿No? Hoy 17.000 pesos La jubilación mínima Y 400.000 pesos La jubilación vudú Tenés como Dos escalas Nadie está pidiendo Recuperar estos nueve puntos ahora En el peor momento De la pandemia Tenemos 3.600 Infectados por día Es el peor momento No estoy pidiendo Que liberen nada Anticuarentena No Eso no Pero Hoy el mensaje que se va a enviar Me parece Es Que la pandemia No se transforme en una excusa Para adueñarse De libertades sagradas Como decía alguien ayer Que mucha autoridad moral No tiene para hablar Esa persona Porque hizo pelota al país Pero Es verdad Que la pandemia No se transforme En una excusa Para adueñarse De libertades sagradas ¿Por qué es importante Poder volver a trabajar En algún momento? Porque está pasando esto Mira Empresas Yo te voy a nombrar 3, 4, 5 Empresas importantes De verdad Que están suspendiendo O echando trabajadores O cerrando locales O directamente se van del país Starbucks y Burger King Cerraron 13 locales McDonald's Cerró 3 Sucursales Corrientes y Alembar De Plata Rosario Latam Se fue a Argentina La Parolaquia Una cadena de restaurantes Cerró Un local en Puerto Madero Saint-Gobain Securit Una Autopartista francesa Acaba de cerrar Su fábrica En Campana 150 personas Guapaletas Que es una cadena de helados Que tal vez vos conoces Tal vez no Acaba de cerrar Dos puntos de venta Palermo y Puerto Madero Admit One Que es una cadena Ropa deportiva Conocida Acaba de cerrar Un local Belgrano Perfumería Rouge Tal vez la conoces Tal vez no Acaba de cerrar También un local Las Canitas Estas empresas Que les estoy nombrando No son pibes Tienen espalda Para bancar la crisis Ahora pensá Si estas empresas Se van o cierran Que le está pasando A una pequeña empresa Con siete empleados Ahogada por impuestos Deudas Y servicios Ahora me gustaría Que pensemos juntos El punto 8 De este manifiesto Que te dije recién Recordá que estas son Las nueve razones Para ser libres Un 9 de julio ¿No? Poder vivir Sin impunidad Poder vivir Sin asesinos Sin violadores Sin corruptos Caminando por la calle O en sus cantres O en sus cantres De Pilar Casa de Lázaro Báez Lote 37 Largo 250 metros cuadrados Una pileta De 6 por 4 Un terreno 800 metros Antes de la pandemia Según Nicolás Pizzi Costaba 500 mil dólares Lo único que le pedimos a Báez Primero que pague las expensas Creo que tiene un millón De deuda 907 mil pesos De deuda Pero lo que duele En definitiva Es que los amigos Del poder Vuelvan a ganar Yo te lo repito La salida de Báez De prisión En este contexto Que te acabo de presentar Dramático Del punto de vista Económico Y social Y psicológico En medio De este momento Es una provocación Es una provocación Lo mismo que ocurrió Cuando se conoció Lo de Vudú Esta pensión vitalicia Superior a los 400 mil pesos Están provocando a la gente Escuchá la pirámide De los jubilados En Argentina Más de la mitad De los 6 millones De jubilados Ganan la mínima 17 mil pesos O sea 3 millones de jubilados Ganan la mínima Pero un ex vicepresidente Corrupto Condenado En primera y segunda instancia A 5 años Y 10 meses de prisión Por robarse La imprenta Chicón y calcográfica Por cohecho pasivo Y por negociaciones Incompatibles Con la función pública Va a recibir En mano 400 mil pesos Todos los meses Y encima Está reclamando Que le paguen Las pensiones atrasadas De manera retroactiva Totalizando 20 millones de pesos más Te lo hago fácil La pensión de Vudú Son 23 jubilaciones mínimas Qué país raro ¿No? Digo Esto es una provocación Delincuentes Que en lugar de estar en prisión Cobran pensiones Vitalicias millonarias O viven en los barrios Más lujosos de Argentina Y la gente presa En su casa No provoquen a la gente Estas cosas En el medio De una cuarentena Eterna Que hay que cumplirla Yo no digo que no Estamos a favor Del cumplimiento Más destrucción de trabajo Más aumento de pobreza Son una verdadera provocación Es una invitación A que la gente Se enoje Se fastidie En serio Yo digo Bastante responsable Está la oposición Bueno Algunos se van a enojar Con el comunicado ese De Fabián Gutiérrez Es verdad Es verdad Ahora Yo me pregunto Qué hubiera pasado Con Macri En este país En este mismo país Yo te recuerdo Moreno decía Deseo que Macri No llegue a terminar Su mandato Le pido a Macri Que se vaya Zaffaroni decía Yo quisiera Que se fueran Lo antes posible Bonafini decía Espero que el gobierno De Macri Se caiga a pedazos Lo quiero ver caído Imaginate Lo que esta linda gente Podría estar diciendo ahora Si Macri fuera el presidente Pero ya lo sabemos Es momento De ser responsables Como me dice siempre un amigo Ser responsables Micrófono en frente Sostener Al presidente Sostener la república Sostener la democracia Estamos para eso acá Lo único que pedimos Es que por lo menos Dejen de provocar A la gente Justice Haciendo la república Gracias.